Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Unlar TV, esta producción especial del canal de la Universidad Nacional de La Rioja para Canal 9. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les va con estas novedades de que hasta el 10 de mayo todavía seguimos con las medidas de distanciamiento social? Bueno, estamos aquí nosotros poniéndole la mejor onda para seguirnos encontrando, por ejemplo, por nuestra página web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas nos encuentran como Unlar TV. Dicho esto, este programa empieza así. La cuarentena va a continuar seguro hasta el 10 de mayo. ¿Qué debería hacer el gobierno ante el incumplimiento de las medidas de distanciamiento social? Escuchemos a Matías Merajero. Hay un debate que se le abre al gobierno de la provincia que es interesante empezar a discutir y analizar. Está claro que en muchos lugares, muchos espacios, especialmente en el departamento capital, no tanto en el interior, la cuarentena no se cumple. Y en ese contexto, dentro del gobierno, hay una discusión política bastante compleja. ¿Qué es? Ante la realidad del incumplimiento de la cuarentena. Y que el gobierno, desde que esto empezó el 20 de marzo hasta aquí, cada vez fue profundizando los controles. Entonces, una alternativa es empezar a relajar los controles. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ante el hecho de que la sociedad no está cumpliendo plenamente la cuarentena, el gobierno también queda expuesto en lo político. ¿En qué sentido? El incumplimiento de la cuarentena por parte de algunos miembros de la sociedad, por un lado, provoca el enojo de la sociedad con esas personas que no respetan la norma, pero al mismo tiempo expone al gobierno en su incapacidad de controlar la situación. Dentro del gobierno, dentro de la gestión de Ricardo Quintela, ya hay quienes discuten si en realidad, por una cuestión de legitimidad, por una cuestión de estrategia y de políticas públicas, no habría que empezar a discutir que la sociedad ya no está aguantando, con tanto compromiso como en el comienzo de la cuarentena, esta decisión de quedarse en casa. Pero, en paralelo está la cuestión sanitaria. Relajar las medidas de controles puede exponer a mayor cantidad de casos de contagio. Debates que por este momento ocurren dentro del gabinete de Ricardo Quintela. Lo anticipábamos la semana pasada aquí en Toma Nota, y finalmente, esta semana, este lunes, ya se hicieron las primeras entregas de título personalizadas en la UNLAD. Nos lo cuenta con más detalle Nathalie Lottia. En el programa anterior estuvimos charlando sobre las medidas que se estaban evaluando desde la Subsecretaría de Graduados para poder hacer entrega de nuevos títulos universitarios. Hoy te contamos con gran alegría que el pasado lunes 27 de abril, 12 nuevos graduados del Departamento de Salud recibieron su título universitario, cumpliendo, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad requeridas, haciendo entregas individuales. Esta noticia es súper importante, porque al ser graduados del Departamento de Salud, profesionales de la salud, ya se van a sumar en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. En los próximos días, en la semana que va a ser del 11 al 15 de mayo, se espera hacer nuevas entregas de título, que van a ir por departamento, por supuesto, en el siguiente orden, que sería nuevamente el Departamento de Salud, luego Exactas, luego los graduados de Humanas, de Sociales y de Aplicadas. Por supuesto, como dijimos antes, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad necesarias. Así que, felicitaciones a los nuevos graduados del Aular y esperamos que nuevos graduados pronto puedan recibir su título universitario. Messenger Rooms es la nueva herramienta de Facebook para competir con Zoom, una aplicación que venimos utilizando mucho en estos últimos días. Escuchemos a Fernando Álvarez Méndez, nuestro columnista tecnológico. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? En bloques anteriores hablamos nosotros sobre los beneficios de las plataformas de multisesión para poder estudiar, para poder juntarse con amigos, tal vez en una reunión digital, para ver a la familia, para el trabajo, para el home office y muchas otras herramientas. Hablamos del Hangouts, hablamos de la opción que tiene WhatsApp, hablamos de Zoom, una de las plataformas que más controversia generó, además, por sus políticas de privacidad y uso de datos. Mucho cuidado y ojito con eso. Hoy vamos a hablar de lo nuevo que trae Facebook, el viernes Mark Zuckerberg lo presentó, se llama Messenger Rooms y esta nueva herramienta de la plataforma digital que va a presentar Facebook en Latinoamérica llegará en los próximos días, te va a permitir, por tiempo indeterminado, tener una conferencia con más de 50 personas en simultáneo y con la calidad que Facebook te promete. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, tener una cuenta de Facebook. Esto no va a poder funcionar con el Facebook Lite, es decir, la versión más liviana, con menos recursos que algunos tienen descargados en sus celulares o tablets, sino que va a funcionar con la última versión, la actualizada de Facebook. Actualmente, Facebook Messenger te permite tener hasta 8 personas en una teleconferencia. Esto viene a raíz, bueno, del crecimiento y del auge de Zoom, sobre todo esta empresa que ya ha generado millones y millones de dólares en acciones. Mark Zuckerberg entendió que era por ahí y como Facebook ya tuvo un problema con la política de datos y la distribución, recordarán ustedes aquel juicio en donde se presentó el magnate de las redes sociales, Facebook pretende mejorar la calidad de Zoom, no solo en la transmisión, sino hacerlo totalmente gratuito, por tiempo indeterminado y protegiendo tu política de privacidad y de datos. A diferencia de Zoom, Facebook tiene una política de privacidad y cuidado de datos mucho más desarrollada y mucho más mejorada en estos tiempos, obviamente como consecuencia de los errores de tiempos pasados. América Latina llegará en los próximos días. Esto ya fue presentado hace un tiempo en el resto del mundo. Messenger Rooms promete una muy buena calidad de transmisión, promete 50 personas en simultáneo, hasta ahora sin tiempo límite. Igual, no te preocupes, vos vas a poder entrar ahora, verás que hay un límite a las 10 o 15 personas. Esto se va a ir agregando de poco. La idea es que sea hasta 50 y que se puedan convertir en aulas virtuales en un tiempo muy cercano. No te asustes si ingresas y podés tener hasta 10 personas nada más. No tiene nada que ver ni tu teléfono, ni tu computadora, ni tu servidor, ni tu tablet. Facebook lo va a ir lanzando tiempo a tiempo para que se pueda ir ampliando esta gran conferencia de hasta 50 personas. Con la calidad audiovisual. Un sonido espectacular y por supuesto, y además esto trae a diferencia de Zoom, todas las herramientas de emojis y texto y diálogo que te ofrece Facebook también. Messenger Rooms, lo nuevo de Facebook, llega en este tiempo de aislamiento social y obligatorio para que vos puedas estudiar, para que puedas trabajar, para que puedas compartir con amigos o familiares estos momentos en los que todos estamos quedándonos en casa. En las próximas notas de Toma Notas justamente vamos a hablar sobre las otras herramientas que te ofrece el gran y maravilloso mundo de las redes sociales. Bueno, estos días de cuarentena sin duda nos han llevado a hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer y otras que veníamos postergando quizás hace un tiempo. Por ejemplo, las huertas familiares o las huertas en casa, ¿no? Que últimamente se ha escuchado mucho en estos días. Bueno, la universidad está para eso, para compartir el conocimiento científico, para que podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a escuchar al subsecretario de vinculación tecnológica, el ingeniero Walter Gómez, y a la encargada del vivero y las huertas del parque tecnológico, la ingeniera Marcela Huergo. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar consejos útiles para hacer nuestra huerta en nuestra propia casa y que nos salga divina. Así que, bueno, vamos con la primera parte de este informe y a ver qué nos dice. Hola, mi nombre es Walter Gómez, subsecretario de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de La Rioja. Esta área funciona en el parque tecnológico, en la cual se encuentran las unidades didáctico-productivas de extracción de aceite de oliva, de producción de mermeladas y dulces, como también la huerta y vivero. También tenemos en la sede Catuna, la unidad didáctico-productiva de extracción de miel, y en la sede Villunión, la unidad didáctico-productiva de envasado de vino artesanal. En esta época de cuarentena, donde la premisa es quedarnos en la casa, al equipo técnico de la subsecretaría nos pareció oportuno dejarles algunas actividades que se pueden realizar en nuestra casa en esta época. En esta oportunidad, la ingeniera Marcela Huergo nos hablará de cómo construir una huerta con cultivos de temporada otoño-invierno. Esta es una actividad que podemos hacer en familia. Podemos cultivar lechuga, acelga, espinaca, remolacha, rúcula, achicoria, rabanito, repollo, coliflor, brócoli, perejil, cebollita de verdeo. Tenemos numerosos cultivos que podemos comenzar a trabajar y que además nos van a proporcionar alimentos saludables y ricos, recién cosechados para nuestros platos que podemos preparar en casa. ¿Cómo podemos comenzar a preparar nuestra huerta? Bueno, si tenemos un espacio donde poder hacerlo, podemos hacer una preparación del suelo para hacer directamente en la tierra los cultivos. Si no tenemos tanto espacio, a lo mejor tenemos unas macetas grandes o tenemos algunos cajones que también nos pueden ser útiles para la preparación y el cultivo de nuestras hortalizas. Para preparar el suelo es necesario remover por lo menos los primeros 20 centímetros de suelo y removerlos bien, que queden bien finitos, bien preparada la tierra. Hay que sacar cualquier resto que podamos encontrar, como pueden ser cascotes, algún escombro, alguna piedra o algún resto de cualquier otra cosa, es importante eliminarlo. De la misma manera, también es importante eliminar todos los restos vegetales a los que normalmente nosotros llamamos malezas, porque éstas siempre están mejor adaptadas que los cultivos para obtener agua y nutrientes y van a competir con el desarrollo de nuestros cultivos. Cosa que es importante tener en cuenta en el momento de realizar la siembra, a qué profundidad colocamos las semillas. Muchas veces este detalle, que puede parecer menor, es causa de falla en la germinación de los cultivos que nosotros estamos implantando. Es importante profundizar de manera tal que la semilla tenga la capacidad de poder germinar, o sea, que tenga la energía que tiene la semilla, le alcance a la planta para poder germinar. Para esto, esta profundidad no debe ser ni demasiado excesiva, ni tampoco muy superficial, porque en ese caso, a medida que vayamos regando, se va a ir eliminando la tierra que está sobre la semilla y de esta manera la semilla se va a deshidratar y tampoco va a germinar. Podemos tomar como regla, decir, bueno, según el tamaño de la semilla, podemos profundizar dos veces el tamaño de la semilla. Esta puede ser una regla a tener en cuenta para poder tener una emergencia satisfactoria. COVID-19, la importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y, en especial, al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa, te estás cuidando. Y, además, proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Escuchen este dato. Siete de cada diez fábricas de La Rioja están paradas. Nuestro compañero, Matías Merahelman, lo analiza. Dato que se conoció esta semana que impacta, que al mismo tiempo marca la dimensión del problema económico que estamos viviendo, es que el 70% del parque industrial de la provincia de La Rioja está paralizado. El dato tiene que ver con aquellas industrias del parque industrial, no solo de la capital, sino de toda la provincia, el sector industrial, que no está dentro de las medidas de excepción. Está claro que el sector alimenticio está en las medidas de excepción. Está claro que lo que tiene que ver con algunos rubros, como el transporte específico de productos vinculados a los farmacéuticos, está dentro de la excepción. Pero el resto no. Entonces, ¿qué ocurre? El polo industrial que tiene la provincia de La Rioja, hoy, siete de cada diez fábricas están paradas. Y acá hay otro problema, pensándolo hacia adelante. ¿Qué es la realidad? ¿De qué ocurrirá en los próximos meses? Porque, más allá de que se vaya levantando paulatinamente la cuarentena, una vez que la cuarentena se levante, no va a significar automáticamente que la gente tenga recursos, para que se entienda. Va a haber alquileres acumulados que no se pagaron, boletas de luz que no se pagaron. Entonces, es muy probable que en el regreso posterior a la cuarentena, el consumo automáticamente no se reactive. En ese contexto, el parque industrial de La Rioja dio esta semana una noticia realmente muy preocupante. Siete de cada diez fábricas no están trabajando. Lo bueno, todavía, ningún despido, ninguna suspensión. Sí es cierto que en algunos casos existieron algunos recortes en cuanto al monto del salario. Acuerdos nacionales que determinaron que algunos sectores estén pagando menos sueldos de lo que lo hacían antes de la cuarentena. El Consejo Asesor evalúa la enseñanza a distancia en la UNLAR. Nathalie Lothier, nuestra compañera, nos cuenta más sobre cómo están trabajando con respecto a este tema. Se reunió el Consejo Académico de la UNLAR con representantes de los cinco departamentos académicos de Capital y también representantes de las sedes y delegaciones del interior. También estuvo presente la titular de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas, Alejandra Guzmán, el Secretario de Planificación y Autoevaluación, Carlos Sant y el Secretario Académico Universitario, Miguel Molina. Se estuvieron evaluando datos que tienen que ver con la manera en la que se está implementando esta educación a distancia en base a una encuesta que estuvo circulando la semana pasada que era un sondeo de opinión pública estudiantil respecto a ventajas, desventajas y falencias que está teniendo esta nueva modalidad educativa. En base a ello se pudo saber que la mayoría de los estudiantes y docentes están teniendo contacto pero tienen un gran problema de conectividad. Esto es que docentes y estudiantes están teniendo problemas con la conexión a internet y esto es algo muy importante que desde la universidad se esté evaluando y se está buscando la manera de poder solucionarlo. También se estuvo trabajando con el acompañamiento a docentes en esta nueva modalidad educativa para que, por supuesto, no estábamos preparados y desde la Dirección de Educación a Distancia se presentó un documento que tiene que ver con la evaluación en modalidad virtual en tiempos de COVID-19. Ese nuevo documento será evaluado y será informado en los próximos días porque, por supuesto, como se sabe el aislamiento social preventivo y obligatorio ya se extendió hasta el 10 de mayo y no sabemos hasta cuándo más tendremos que seguir con este aislamiento y como informó el Presidente de la Nación el sistema educativo va a ser uno de los últimos puntos que regresen a su actividad presencial. Por eso hay que estar atentos a las nuevas noticias y veremos cómo sigue la educación a distancia en tiempos de coronavirus. Ha llegado el segmento de periodismo joven producido por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación del AUNLAR esta vez con un tema que es importante detenerse a pensar y a reflexionar y es cómo impactó esta cuarentena cómo impactaron estas medidas en las personas adultas mayores. Por eso tenemos el testimonio de varias personas y además tenemos el aporte de la universidad a través de la Comisión de Adultos Mayores y su coordinadora, Sandra Vega. Escuchemos a Shirley, Gonzalo, Mariano que están repartidos. Mariano creo que está en Ulápes y Gonzalo y Shirley están en La Rioja pero todos en sus casas y todos trabajando para traer esta información que es digna de compartir. Los escuchamos. Muy pero muy buenas a todos. En este nuevo informe para periodismo joven vamos a tener testimonios que nos van a describir cómo es la cuarentena para la tercera edad. Nuestros adultos mayores que son un grupo de riesgo nos brindan una calidez aún en estos momentos difíciles. Por eso nos contactamos con ellos estas personas mayores que nos expresan desde sus palabras cómo se sienten sus inquietudes o algún inconveniente sea en lo social o en lo económico o en cualquier otra cuestión y quiénes lo acompañan todo esto en el marco de la pandemia. Las personas mayores son considerados grupos de riesgo esto hace referencia a que prevalece el padecimiento de una o varias enfermedades crónicas que tienen que ver con la comorbilidad estos son enfermedades cardiovasculares hipertensión cáncer diabetes enfermedades respiratorias crónicas entre otros que hacen que sean factores de riesgo para el contagio del COVID-19. Soy Norma Colias ¿Cuántos años tenés? 78 ¿Con quién vivís en tu casa? Con mis amigos ¿Quiénes son tus amigos? Capriere Moro La Blanquita La Gatita y todas tus mascotas por Alejandro La Blanquita ¿Cómo la estás pasando? Un poco triste por lo que me pasa en el mundo lo que le hemos hecho al mundo ¿Cómo te adaptaste al cambio de rutina? No me adapté Es difícil la adaptación porque no es una rutina propiamente dicha sino una contingencia a la que nos está llevando el momento Trato de no sobrecargarme con información por lo angustiante como las noticias de la televisión nacional y de los medios gráficos también ¿No es cierto? Donde constantemente nos están diciendo cuántos infectados hay en el país cuántos hay en el mundo y cuántos desgraciadamente han fallecido opté por tener una somera información para medir la gravedad de las circunstancias ¿No es cierto? Debemos concebirla al COVID como una enfermedad social y diferentes impactos en la vida cotidiana de las personas adultas mayores Desde la Comisión de Adultos Mayores se ha diseñado un dispositivo que tiene que ver con la generación de un espacio virtual denominado Vejeces Online Quédate en tu Casa que tiene como propósito brindar el acompañamiento y el cuidado a las personas mayores a través de diferentes propuestas y actividades que desarrollan docentes de diferentes carreras de la universidad tales como trabajo social terapia ocupacional enfermería diseño y gestión de los recursos humanos entre otros Cosas que hacías antes y que ahora no y antes iba a caminar caminaba más o menos 15 cuadros dos veces por semana y ahora no puedo ¿Quién te está ayudando en esta cuarentena? ¿Quién te está ayudando en esta cuarentena? ¿Quién es una abuela? ¿Quién es una abuela? ¿Quién es una abuela? ¿Mi nieto? ¿Qué hace él? ¿En qué te ayuda? ¿Quién nos mandaron? ¿Quién es una abuela? ¿Quién es una abuela? ¿Quién es una abuela? Tengo la valiosísima, valiosísima ayuda de mi hija porque como yo integro un grupo de riesgo no puedo salir y bueno está la ayuda de mi hija para que salga a hacernos las compras a la verdulería a la farmacia el supermercado de acuerdo a a los días que le toca según el número de documentos ¿Te cuesta cumplir con la cuarentena? Sí Un montón A esta cuarentena sí la rompimos un día que nos anunciaron desde el centro de salud que habían llegado las vacunas y bueno pudimos hacernos vacunar mi esposa y yo por supuesto con el barbijo los guantes la escafanda fuimos nos vacunamos y nos volvimos lo que se intenta trabajar son en base a tres ejes fundamentales entre ellos colaborar en la contención y el acompañamiento de la población adulta mayor en tiempos de pandemia por otro lado contribuir a la promoción de la salud y el envejecimiento saludable a través de la concientización de la importancia que tienen las actividades ocupacionales en la vejez y por último la de poder contribuir a la prevención de factores que impactan en la salud mental de la población de adultos mayores a través de la orientación y el asesoramiento para llevar a cabo ejercicios estrategias que promuevan la ejercitación de las habilidades cognitivas y motoras me levanto a las nueve ahora porque me levantan los perros ocho y media este perro no los amigos este tomamos mate con con los amigos con pan y ya empiezo a limpiar un poco agarrar a esto al otro y siempre estoy haciendo algo hoy me lavé las esta puse la ropa y la puse ya siempre tengo que hacer algo siempre trato de hacer algo cocinar y ahí me acuesto un rato después me levanto le doy de comer a mis amigos y escucho la televisión y después escucho la novela y con eso me apago a las doce y pico ese es todo un día te parece que eso es un día a vos decir la verdad con la mano en el corazón te parece en el aspecto contacto con mis seres queridos con mi hermana por ejemplo nos hablamos casi a diario ella vive tres tierras de fuego me comunico con mis amigos poetas de Tucumán de Chaco de San Juan hay una compañía alguna de las estrategias que se proporcionan a los adultos mayores es la estimulación cognitiva tecnologías simplificadas terminología simplificada y la transferencia de conocimiento en síntesis lo que pretendemos por sobre todas las cosas a promover la salud y el cuidado integral de las personas mayores consideradas sujeto de derechos bueno creo que no me queda nada más por decir gracias por estos días hay una gran incertidumbre en muchos aspectos pero uno de los más importantes es ¿cómo se va a reactivar la economía después del 10 de mayo? lo escuchamos a nuestro compañero Matías Merahelman una fecha que empieza a ser importante en la provincia de La Rioja es el próximo 10 de mayo en los próximos días el gobierno de Ricardo Quintela recibirá diferentes pedidos alrededor de que se reactive la actividad económica en la provincia de La Rioja lo que el gobierno va a tener que definir es en qué modalidad van a comenzar a funcionar los comercios y qué comercios se van a habilitar dentro del gobierno lo primero que está pensado militar está claro es lo que tiene que ver con los consultorios médicos y la posibilidad de los turnos programados pero hay un montón de sectores como puede pasar con gimnasios peluquerías lugares que tienen que ver con la estética comercio en general ventas minoristas que empiezan a reclamar evidentemente por una situación económica muy compleja de aquí al 10 de mayo que termina esta etapa de la cuarentena la gestión de Ricardo Quintela va a analizar los diferentes rubros en qué modalidades pueden funcionar y en qué modalidades no está claro que lo último que va a regresar lo que más va a postergar el gobierno provincial tiene que ver con el transporte público taxis remises y colectivos es en el análisis que hace el gobierno de la provincia de La Rioja uno de los espacios donde mayor cantidad de contagios pueden existir por eso lo que sí está claro es que más allá de qué rubro vuelva antes o qué rubro vuelva después transporte público será de los últimos si les gustó la primera parte del informe de huertas les tengo buenas noticias porque se viene una segunda parte donde la ingeniera Marcela Huergo nos cuenta cómo hacer un buen compost y además cómo aprovechar al máximo las bondades de las verduras que podemos cosechar en nuestras huertas en nuestras casas la escuchamos en cuanto al riego es importante que las plantas estén bien regadas por supuesto para que puedan desarrollar adecuadamente para ello el suelo debe estar húmedo pero no encharcado si no tenemos agua disponible tenemos que tratar de poder regar lo más frecuentemente posible pero no nos sería útil a lo mejor tener muchos días sin regar y después regar en abundancia en exceso sobre todo teniendo en cuenta que las hordalizas a las que hacemos referencia son tejidos muy tiernos y entonces estaríamos favoreciendo el desarrollo de hongos que iría en detrimento de nuestro cultivo en cuanto a los cuidados que tienen que tener los cultivos en la huerta lo más importante que podemos decir es que hay que observarlas las plantas a través de la observación nos van a decir qué es lo que están necesitando la mejor manera de conocerlas es eso ir observándolas dedicarnos un ratito si podemos todos los días que nos va a hacer muy bien a nosotros y además nos va a permitir conocer el cultivo uno de los aspectos que tenemos que controlar es si aparecen plagas alguna enfermedad alguna alteración que pueda modificar nuestro cultivo una plaga que suele ser bastante frecuente y que produce mucho daño son las hormigas negras y que deben ser controladas para evitar daño sobre todo y especialmente en las primeras etapas de los cultivos la producción de compost es una tarea complementaria a la producción de las hortalizas y que suelen favorecer mucho el desarrollo de las plantas esto lo podemos hacer a partir de la utilización y el aprovechamiento de los restos orgánicos que se generan en la cocina como por ejemplo todos los restos de verduras y de frutas que por supuesto no sean restos de frituras ni tengan restos de aceite o de vinagre como también restos del jardín como pueden ser hojas corte de pasto también podemos agregar cáscaras de huevo hierba café café té estos materiales reciclados y compostados ese producto que se obtiene que es el compost facilita muchísimo y promueve un desarrollo de las hortalizas de las plantas en general más saludable y mucho más rápido otra sugerencia que también podemos tener en cuenta es cuando cosechamos por ejemplo acelga lechuga espinaca o rúcula muchas veces lo que hacemos es cortar la planta entera entonces vamos a aprovechar las hojas externas que son más grandes y las interiores que son más chiquitas si en lugar de hacer la cosecha de la planta entera solamente vamos cortando las hojas más grandes exteriores de esa manera vamos a permitir que las hojas interiores tomen tamaño y de esa forma el cultivo nos va a durar más y vamos a poder aprovechar mayor cantidad de hojas más grandes de estos cultivos algunas consideraciones o algunos comentarios que podemos hacer por ejemplo la acelga y la espinaca generalmente uno los asocia con la preparación de platos cocidos en distintos tipos de preparación pero cuando nosotros cosechamos sobre todo en nuestra huerta las hojas bien tiernitas son muy ricas las ensaladas verdes que podemos mezclar con la verdura que querramos y la podemos aprovechar en preparaciones crudas de igual manera también es muy rico las hojas de las remolachas que generalmente las desechamos y podemos darle exactamente el mismo uso que la acelga y la espinaca o también en preparaciones de ensaladas crudas hasta el primero de mayo va a estar abierta la convocatoria para postular a las becas de ayuda alimentaria Leticia Aranda la secretaria estudiantil del departamento académico de ciencias exactas físicas y naturales nos cuenta más detalles en esta nota durante este aislamiento social preventivo y obligatorio muchos estudiantes se encuentran pasando por una difícil situación económica es por eso que la UNLAR puso a disposición de una nueva herramienta social para contenerlos se trata de las becas ayuda alimentaria para postularse deberán ingresar a la página becas.unlar.edu.ar y llenar el formulario este formulario tiene carácter de declaración jurada luego enviar por mail a las secretarías de asuntos estudiantiles correspondientes una foto o un scan del DNI frente y dorso como así también la negativa del ANSES del postulante y de todo el grupo familiar el monto de la beca es de 2.500 pesos y será cobrada durante los meses mayo junio y julio hola soy Delfina bienvenidas a rompecabezas un espacio con tips para aprender y desaprender hoy vamos a hablar del trabajo no remunerado porque las tareas del hogar y el cuidado no son puro amor son las mujeres de la familia quienes mayormente realizan el trabajo no remunerado en las tareas de cuidado y domésticas en todo el mundo las mujeres hacen este trabajo que nadie paga que incluye el cuidado de niños y niñas los ancianos la cocina y la limpieza si estás pensando que lavar planchar cocinar limpiar y todo eso que hace tu viaje en tu casa es su tarea en realidad no lo es se trata de roles asignados históricamente a las mujeres y no a los hombres la mayoría de las mujeres que hacen esa tarea tienen menos tiempo para el estudio para divertirse o simplemente para buscar un trabajo fuera del hogar que sea bien pago necesitamos distribuir mejor y reconocer la carga de trabajo y de tiempo que tienen las mujeres y que no se les paga esto fue rompecabezas hasta la próxima son tiempos difíciles que nos encuentran también más unidos que nunca y las universidades las universidades riojanas están trabajando en conjunto con el gobierno provincial para generar proyectos de innovación científica en distintos aspectos relacionados con el COVID-19 y el impacto que está generando en todo el mundo la verdad es un orgullo para mí particularmente como integrante de la comunidad universitaria de la UNLAR un orgullo que nuestras universidades estén trabajando tan arduamente como lo están haciendo en este tema veamos la nota una reunión muy importante en el marco de esta convocatoria si acordamos y consensuamos que la provincia puede elevar un único proyecto en función de las demandas las urgencias que tiene el gobierno de la provincia la provincia necesita en este contexto de la emergencia sanitaria del desarrollo científico y tecnológico impulsado por los actores de la generación de conocimiento que en este caso son las universidades y los institutos científicos y tecnológicos la decisión de la provincia ha sido convocar a las universidades UTN Universidad de Barceló Universidad Nacional UNDEC a que sea un trabajo colaborativo y avalado de manera mancomunada y por supuesto receptar de parte de las universidades cuáles son las inquietudes y también las iniciativas de hacer investigación en torno a esta problemática nosotros acompañamos y celebramos esos temas y esas líneas que hoy se están pensando para nosotros sentir que somos parte y que tenemos que ser parte de esta apuesta de la política pública de consolidar el conocimiento como bien público de que nuestros investigadores intelectuales seamos convocados a aportar para resolver estos problemas que hoy tenemos en nuestra población en el marco de la salud en el marco de la economía en el marco también de las condiciones de vulnerabilidad que vive nuestra población es importante estamos trabajando en diferentes proyectos queremos fortalecer todo lo que es el componente de testeo estamos viendo alternativas para digamos fortalecer y mejorar las capacidades provinciales y de las universidades para hacer más y mejores test estamos trabajando sobre plataformas de remediación desde el punto de vista de la actividad económica estamos buscando ver de qué manera creamos plataformas de comercio electrónico para que tanto los consumidores como los que ofrecen servicios y productos puedan tener un vínculo que sea a su vez accesible en términos de costos que no tengan que ir a plataformas privadas sino que sea el Estado el que protagonice esa accesibilidad estamos viendo herramientas de acceso educativo hemos hablado con el ministro de educación bueno la universidad tiene mucha experiencia en lo que es formación virtual nosotros estamos muy comprometidos en esta pandemia la universidad el gobierno de la provincia de la Rioja las distintas organizaciones que estamos aportando porque entendemos que este es un problema de todos los riojanos las riojanas y nosotros creemos y estamos convencidos que es desde el conocimiento desde la universidad pública el consejo superior es el órgano el cuerpo colegiado de la universidad nacional de la Rioja en ese espacio se debaten los proyectos y se sancionan las ordenanzas que rigen a la Casa de Altos Estudios claramente con la cuarentena había dificultades para que sus integrantes pudieran reunirse pero ya están trabajando en las sesiones de manera virtual era una primera reunión informativa donde dimos a conocer todas las actuaciones que realizamos del rectorado en el marco de este proceso de contingencia de excepcionalidad y de reestructuración que llevamos adelante en el marco del funcionamiento administrativo institucional desde la UNLAR en este tiempo del aislamiento preventivo obligatorio que venimos llevando adelante una participación de cerca de 45 conciliarios que están cada uno en sus domicilios en los distintos lugares hemos dado a conocer cuáles son las reformas de las ordenanzas que tenemos que acordar y consensuar en esta semana para que la próxima semana podamos sesionar ya formalmente en el marco de las adecuaciones que tenemos que hacer de funcionamiento sobre de la virtualidad y de la distancia que hoy estamos llevando adelante hemos puesto también a información de lo que se está haciendo en el hospital universitario de clínicas Virgen María de Fátima y además también le he manifestado que en el día de hoy estuve comunicándome con el ministro de salud de la provincia de La Rioja el doctor Juan Carlos Vergara con este trabajo conjunto que venimos haciendo en el caso de la sesión de la semana que viene le he pedido que también pueda estar el ministro presente desde la virtualidad informando todo como venimos trabajando en forma conjunta de las distintas áreas están trabajando todos los decanos con sus directores coordinadores de carrera va a haber una reunión del consejo académico que es una estructura que decidimos crear en la gestión en esta gestión que permite el diálogo de todas las secretarías académicas los equipos académicos de los departamentos de capital y de las sedes del interior nuestro secretario académico va a llevar adelante una propuesta de cómo pensar los mecanismos los dispositivos criterios de evaluación hay una estrategia de compromiso y de presencia de la universidad pública en distintos espacios de sus estudiantes graduados docentes no docentes en lugares claves uno de esos lugares además de garantizar el derecho de la educación y de todo lo que se está implementando a través de las plataformas de la universidad estamos muy comprometidos en un trabajo territorial fuerte en nuestro hospital de clínicas hospital universitario Virgen María de Fátima lo que se viene a continuación es algo que ya les venimos mostrando en programas anteriores y que tiene que ver con el programa de divulgación que tiene Unlar TV que se llama Conciencia Riojana que lo conduce nuestro compañero Juana Baltroni y en este caso vamos a ver un capítulo una emisión especial una entrevista sobre brujería y curanderismo no se lo pierdan un capítulo ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver la concepción de la brujería y el curanderismo en Arrioja y en el noroeste argentino en el siglo XX. Primero vamos a compartir un informe que habla sobre este tema, y luego vamos a charlar con la directora ejecutiva del proyecto, Lorena Leguizamón. Nos propusimos indagar en las creencias de quienes habitaron el noroeste argentino, erróneamente identificados como diaguitas, más específicamente las asociadas a lo espiritual, el arte de curar, la relación entre la vida y la muerte, y la huella que dejó la dominación española en nuestras prácticas culturales, prácticas que no son reconocidas como ancestrales, pero su rastro pervive en el sistema cultural relacional presente. Partimos de dos experiencias místicas representadas como habituales y de uso cotidiano, el curanderismo y la brujería. Se sabe que estas son producto del sincretismo ocurrido por la pretendida conversión de infieles a manos de los religiosos católicos. Con la llegada del dominador se instaura la polarización entre el bien y el mal, y en continua lucha por la dominación del mundo terrenal. Para realizar esta investigación combinamos herramientas etnográficas con trabajo de archivo. Recurrimos a textos especializados, análisis crítico, con el precepto básico de que solo es posible acceder a los saberes colectivamente. Los resultados parciales nos muestran que las prácticas curanderiles y la brujería prevalecen en la sociedad riojana. Se considera a la bruja y a la hechicera como expresiones de una misma figura, mientras que la curandera se contrapone a la primera. En síntesis, podemos decir que la idea del demonio en nuestro territorio dialoga con la del otro, la del salvaje, naturalmente diferente. Bien, luego del informe nos encontramos con quien es la directora responsable del proyecto, la concepción de la brujería y el curanderismo en la rioja en el siglo XX, la licenciada Laura Lorena de la Guizamón. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, muchas gracias por invitarme a esta sección de tu programa. Bueno, muchas gracias. Lo que quería preguntarte es, ¿qué te llevó a realizar esta investigación en ciencias sociales, tomando en cuenta las creencias de los habitantes ancestrales, en lo que es curandería y brujería, y también en la región del NOA? Bueno, esta te la tengo que responder un poco como en equipo. Nosotros somos un equipo que trabajamos en el Instituto de Estudios Antropológicos y Sociales de la Mujer, por ende hacemos investigaciones que tienen un tono por un lado antropológico y por el otro lado social, y también fuertemente histórico. Ya venimos con esa tradición desde el año 2002 aproximadamente. Dentro de las investigaciones con perspectiva de género y más histórica, siempre nos surgía esta cuestión de la bruja. Y en otras investigaciones también de familia nos aparecía la cuestión del curanderismo, de las prácticas que todavía perviven. Entonces era como una deuda que teníamos como equipo de investigación y decidimos llevarla adelante. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron y en dónde la utilizaron? Bueno, tuvimos una metodología combinada, por un lado un poco etnográfica, hicimos entrevistas, salimos a terreno, por otro lado hicimos un trabajo de archivo más bibliográfico, y además intentamos que estos datos dialogaran con algunas investigaciones de la región. Y bueno, a partir de eso, ver qué es lo que nos aparecía en lo local, principalmente. En lo local, asociado al NOA, que nos parecía que era algo muy particular y diferente. Cuando fueron al campo, ¿fueron con bibliografías específicas sobre el tema? Sí, pero es muy escasa. Nosotros encontrábamos mucha bibliografía europea, más sobre la Inquisición quizás, y tal vez algo de la Inquisición sobre lo que es las Indias. Pero lo que es la cuestión de curanderismo, de brujería, en la región, en el NOA específicamente, teníamos algún grupito de investigación en Jujuy, otro en Santiago del Estero, Judith Faberman ahí haciendo sus investigaciones antropológicas. Claro, estudios antropológicos. Quizás, sí, por ahí algo en Salta, pero en La Rioja específicamente nada. Entonces era como un campo nuevo. Bien, la gente suele decir que yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Dándole un poco a esto, dándole credibilidad a esto, digamos. ¿Ustedes pudieron comprobar eso en la investigación, durante su investigación? Sí, pudimos comprobarlo, pero bajo dos características. Por un lado, está la creencia popular y reproducida socialmente de que existen las brujas, de que generan maleficios, de que estas brujas salen de la cueva de la Salamanca, de que se reúnen y de que tienen capacidades, te diría que hasta extrahumanas, que pasan a otro plano. Pero por otro lado, al decir de que las hay, las hay, están hablando de una tradición muy ancestral, una tradición de nuestros pueblos originarios, y que tenía que ver con otras cuestiones, que tenía que ver con cuestiones del ser y ya más relacionadas al arte de curar y de sanar, ontológicamente hablando, es decir, el ser como una totalidad. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre curanderas y brujas? Ahí hay una diferencia. Sí, desde la academia quizás, desde los textos, y también desde el entendimiento común, encontrás la diferencia, ¿no? La bruja es como la que hace el maleficio, aquella condenada por la Inquisición, quemadas en los San Juan durante esa etapa. ¿Recordamos la Inquisición va de entre los siglos? Entre el 1400 y 1700, o sea, 15 y 18. Y tuvo como distintas etapas, digamos. Sí, distintas etapas, entre 1400 y 1600 fue como muy fuerte, muy dura, donde se quemaban a las brujas, que eran mujeres, mucho más, porque había brujas y brujos, pero se consideraba que la que tenía el don natural de hacer esta suerte de hechicería y de maleficios eran las mujeres, que ya nacía con nuestros genes. Bien. Y la última etapa, que ya es un poco menos agresiva, pero que se vivió en las Indias. Entonces, eran de las Indias, eran mucho más las acusadas por brujería. ¿Por qué tenían estas prácticas diferentes a las costumbres españolas? ¿Qué le puede aportar una investigación de este tipo, que es de un tono formal, legitimada, científica, a estas creencias de la gente? Bueno, que también tiene que ver con una cuestión de género, digamos, en el sentido de que se habla más de brujas que de brujos o hechiceras y hechiceros, digamos. Bien, esta te la respondo y te la vinculo un poco con la anterior en la que vos me preguntaste qué diferencia había. Bueno, la curandera se supone que es la que cura, la que sana, y ahí desde la academia te hacen la distinción de la magia negra, la magia blanca, incluso los textos de la Inquisición te dividen, ¿no? Es como la teoría del demonio y de Dios, ¿no? Esa teoría católica que todavía está vigente. Y pensamos nosotros cuando fuimos a terreno que íbamos a encontrar, ¿no? Estos testimonios de gente que te iba a decir tal persona hace o tal persona no hace, pero lo que encontramos es muy diferente. En la realidad hay una mixtura, pero esa mixtura no la podíamos comprender en un primer momento. Tiene que ver también con lo que somos como región, como NOA, ¿no? El famoso sincretismo. Ese sincretismo, ese sincretismo que decíamos como en las fiestas de la Pascua, que vamos a venerar lo que era el Dios, el Yastai, al que se le pedía permiso para ir a cazar, que ahora es el Señor de la Peña, y que fue apropiado por la Iglesia Católica y que fue reconvertido como otro sistema más de dominación, ¿no? Otro sistema de dominación, exacto. Un poco es desvelar eso, y por otro lado es poner en valor nuestro sistema de creencias y poner en valor también todos nuestros conocimientos, porque vos fíjate que hasta el presente el médico te manda a curarte la empacho con una curandera, ¿no? Como que hay conocimientos que nuestros pueblos ancestrales tenían que no pudimos recuperar. ¿Y qué sucedió? Los conocimientos que se vieron favorables los tomó y los dominó la medicina hegemónica, pero los conocimientos que quizás no se comprendían o parecían extraños o no interesaban tanto quedaron para el campo de la curandera. Entonces, también es poner en valor los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales. Bien. Lorena, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Las hay. Bien, muchas gracias por haber venido. Gracias. Sí, sí, en este programa también hay espacio para la música que tanto nos gusta, también nos hace. En este caso vamos a ver una propuesta del Endo Mayor en cuarentena con el músico y cantautor riojano, Darío Lucero, que nos presenta su tema nuevo, Ya no te puedo amar. ¡Disfrútenlo! Hola, mi nombre es Darío Lucero, integrante del Grupo La Morena, cantante, compositor y autor también hace muchos años de canciones melódicas. Hoy les voy a dejar una para todos ustedes que están en sus casas aguantando esta cuarentena, ¿sí? Esto es en Do Mayor, versión cuarentena. A veces te recuerdo y tengo miedo de estar buscándote de nuevo si quiero respirar. A veces te apareces como en un sueño, pero yo estoy despierto solo, queriéndote olvidar. Ya no te puedo amar. No quiero estar perdido en este juego, ya no te puedo amar. No ha sido fácil verte, no lo niego, ya no te puedo amar. Si a veces te recuerdo queriéndote olvidar. A veces, a veces, a veces miro al cielo y puedo imaginarte mía y te quiero abrazar. A veces, a veces, a veces tan, tan callada. Y en el silencio de tus ojos no encuentro la verdad. Ya no te puedo amar. No quiero estar perdido en este juego, ya no te puedo amar. No ha sido fácil verte, no lo niego, ya no te puedo amar. Si a veces te recuerdo queriéndote olvidar. No te puedo amar. No te puedo amar. Me da sabe. Me da sabe. ¿Verdad que jude? No me da confianza. Yo te puedo amar. Gracias.